Si te oyes voces casi cada noche crees que te voy a engañar Ven no te equivoques, sientas en su nombre, aclaremos dudas en paz Si los amigos no me ven suficiente bien para ti Me importa un rigo, eres tú, solo tú, ¿quién vas a decidir? Mírame a los ojos, no diré nada, mira a mis ojos, no me des de espalda Mírame a los ojos, ojalá las palabras, mira a mis ojos, sé lo que siento Mírame a los ojos, no diré nada, mira a mis ojos, no me des de espalda Mírame a los ojos, sobran las palabras, mira a mis ojos, dime lo que ves ahí Mírame a los ojos, no diré nada, mira a mí Ya! Tengo que cortar la música en este momento, perdón. Me vine hasta acá, pero no me escuchaban los músicos. Lolita, te veo muy desesperada. ¿Qué está pasando? Perdón. Quiero... Nunca había tenido que llegar a esto en un concierto y llevo tres generaciones. Cuatro con USA, esta es mi cuarta. Es increíble, Marbella, es increíble que teniendo una canción que fue un hit de un grupo que tal vez no eran los mejores cantando, vamos, vocalmente, era una fuerza en el escenario porque tuve la oportunidad de verlos. Era una fuerza en el escenario y se entregaban no al cien, al mil y más. Marbella, te estoy hablando, voltea, por favor. Gracias. Tus compañeros atrás se están partiendo el alma, literal. Y yo estoy viendo a una Marbella que ni siquiera sabe para dónde tiene que ir. Así de simple. Y es desesperante, con la voz que tienes, que no entiendas que estamos pidiendo esa fuerza y ese peso escénico. Sé que están aprendiendo. Sé que les está costando trabajo. Pero, pero, no, no es una falta. La falta de respeto es que yo esté aguantando esto semana tras semana. Eso es una falta de respeto. Marbella, otra cosa. Señor, me permite, a mí me contrataron para criticar ya usted para enseñar. Permítame un momento. Entonces, Marbella, Memo, espérate, por favor. Marbella, es así de simple. Así de simple. Esta canción era para explotar al máximo. Porque además es muy buena. Todo el mundo la conoce. Tus compañeros, repito, se están partiendo el alma en el escenario, bailando. Porque son, ¿sí? Tu ensamble en este momento. Y la que tiene que llevar, guiar a este ensamble, en esta canción eres tú, es la que menos se ve. No te ves. Estás gris. Perdón. Pero ya es desesperante, chavos. Esto es, es hartante. No se puede permitir más. No se puede permitir más. Gracias. A ver.